En el silencio de este instante, en el corazón de cada uno de ustedes, se encuentra un momento trascendental, un encuentro con lo divino que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Permítanme exponerles el mensaje del Arcángel Gabriel para elevar sus almas y emociones, y unirnos en un acto de profunda reflexión y esperanza. El mensaje que les traigo hoy es un faro de luz en la oscuridad, una melodía celestial que resuena en sus corazones, una llamada a despertar a la verdad más profunda de sus seres. Aquí está el mensaje. Querida humanidad, hoy vengo a ti como el mensajero de la gracia divina enviado por el Creador del Universo, el Dios de amor y misericordia. En este momento trascendental, deseo que puedas abrir tu corazón y mente para recibir la luz y la sabiduría que te traigo en nombre del Altísimo. Desde el principio de los tiempos, el Creador ha observado con amor infinito el desarrollo de su creación. Cada uno de ustedes es una joya única en el tapiz de la existencia, creado con un propósito especial y un potencial divino. A lo largo de la historia, hemos visto vuestros triunfos y desafíos, vuestra capacidad para amar y para sanar, vuestra búsqueda de la verdad y la justicia. Hoy, deseo recordarte que eres amado incondicionalmente. Aunque a veces puedas sentirte perdido en el caos del mundo, la presencia divina está siempre a tu lado, iluminando tu camino y ofreciéndote consuelo en tiempos de dificultad. Tú eres el reflejo de la divinidad en la tierra, un ser capaz de grandes gestos de amor y compasión. La humanidad ha atravesado muchas pruebas a lo largo de su historia, pero en cada desafío, ha surgido la fuerza de la unidad y la esperanza. Hoy, enfrentas desafíos globales que requieren solidaridad y colaboración. La paz y la armonía son posibles si trabajan juntos en amor y respeto mutuo, recordando que todos son hijos e hijas del mismo Padre Celestial. En este momento de tu existencia, te pido que te conectes con la esencia más profunda de tu ser. Encuentra la paz en la oración y la meditación, busca la verdad en las Escrituras Sagradas y en la sabiduría de los antiguos. Abre tu corazón al perdón y la reconciliación, y muestra compasión a aquellos que más lo necesitan. El amor es la fuerza más poderosa en el universo, y es a través del amor que puedes transformar tu vida y el mundo que te rodea. No importa cuán oscuros sean los tiempos, siempre hay una chispa divina en tu interior que puede iluminar el camino. En este día, te insto a que te levantes con valentía, a que sigas el camino de la verdad y el amor. Eres un ser extraordinario con el potencial de cambiar el mundo para mejor. Recuerda siempre que el Creador está contigo, guiándote y sosteniéndote en cada paso de tu viaje. Que la paz y la gracia divina te acompañen siempre. Con amor y luz. El Arcángel Gabriel En nombre del Creador y como mensajero del Divino, deseo expresar mi más sincera gratitud a cada uno de ustedes, mi querida comunidad de YouTube. Gracias por abrir sus corazones y mentes para recibir este mensaje con amor y respeto. Sus interacciones, comentarios y apoyo constante son un recordatorio de la bondad y la generosidad que existe en el corazón humano. Continúan compartiendo amor, conocimiento y compasión en este mundo digital, iluminando la vida de quienes los rodean. Que el mensaje del Arcángel Gabriel les inspire a seguir buscando la verdad y la belleza en cada rincón de sus vidas. Que la paz y la gracia divina estén siempre con ustedes.